Caminando en un residencial en Boca Chica, República Dominicana, municipio de Santo Domingo. Saludos. Saludos, saludos. El gimnasio nos queda lejos, ¿verdad? El gimnasio. El gimnasio. El gimnasio allá, en el fondo. Hay top ahí. El edificio. No llega hasta allá, ¿verdad? No, el edificio que usted ve ahí al frente. Ese gris. Sí. Oh, ese derecho al frente. Sí, derecho al frente ahí, donde está la lámpara allá al fondo. Ahí, ok. Segundo piso. Muchas gracias. Oh, segundo piso. Gracias, señor. Ok. 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 Nuestro car rental. Sí. Suzuki Vitora. Aquí nos estamos quedando en uno de estos. Ahí está uno de venta allá en el tercer piso, en uno de esos de allá. Piden cuatro millones nuevecientos mil. Se me hace caro tal lugar, pero... Seguramente hay quienes sí les gusta ese precio para esto. Estos edificios no tienen elevador, por cierto. Está aumentada en el remember. Ja. Hola, hola. Pues bien, me dijeron que el gimnasio está acá, pero es el segundo piso y tal parece que está cerrado ahorita, todo de noche. Hasta aquí llego. Y siguen los apartamentos para acá, más y más. Este residencial se llama Pueblo Chico. Al entrar te revisan, te piden tu licencia a manejar, te le hacen scan y seguramente no dejan entrar motores si no son de negocio aquí y por esa razón es un lugar digamos bastante seguro a comparación de otros lados, pero aquí se supone que se puede caminar uno aquí con seguridad. Y así se mira todo esto. ¿Está grande tu perrito? ¿Tiene años? Está viejo. Sí. ¿Cuánto? 18 años. Ah, sí me imaginé. Un puro, ¿verdad? ¿Puro? ¿Puro? Sí. La raza es puro. Sí. Tiene pedigrí. Oh, wow. Míralo. Es al tener este varios hijitos por ahí, ¿eh? Sí. Mira, 18 años este puro. All right, qué bien, ¿no? Qué bueno. Permiso. Ah, yo tengo perros ahí, yo tengo pastor alemán. Pastor alemán. Pastor alemán, sí. En Venezuela yo tenía una pupu. ¿Ah? En Venezuela yo tenía una pupu. ¿Venezuela? ¿Pepu? Sí. Ah, ok. Sí. Ah, se murió ya. Ah, se murió. Tenías una. Tenía una, sí. Ah, sí, sí. Sí, este, por cierto, uno de mis perros se me murió también. Oh, mi perro estaba. Sí, no me pega. Todavía al recordarme, todavía no más te digo. Se viene. Triste, triste, triste. Sí, no sé cómo los niños. Eh, lo que pasa es que estos animales te dan, te dan mucho amor. Y tú sabes que, tú sabes. Ajá. Sí, sí, sí. Y más, más algo así como este chiquito que está, me imagino, siempre a tu lado. ¿Verdad? Sí, algo así yo quiero agarrar también para, para dentro de la casa. Ajá. Ajá. Algo así para, tú sabes. ¿Algo de compañero? Sí, sí, este compañero, tú sabes ahí. Ah, bien. Y aquí está la esposa durmiendo, viendo la tele o algo así, está ahí. ¡Pum! Permiso. Permiso. Dale, ve. Adiós. Adiós. Ah, pues bien. Vamos a, nomás salimos a caminar un poco así que, ahí seguimos caminando. Oh, ahí está un, se vende. A ver si puedo hacer zoom a eso. Abajito de la luz, ahí está uno que tiene un, se vende. Teléfono. Uno, ocho, cuatro, nueve, tres, seis, cero. Seis, cinco, nueve, seis. Ajá. Hablé ahí lugares de, son tres recámaras, mide noventa metros. Es de las unidades más grandes que hay aquí, son. Hijo, me dijeron que el marrón, eh, marrón, le llaman ese café ese. Je, es este, son las más grandes. Eh, seguido de la azul. Son las más medianas y unas verdes son las más pequeñas, creo. Pues bueno, vamos a terminar este video y hasta luego. Leí, es de la azul. Gracias.